Hola chicas, soy Karo y se llegó diciembre y con diciembre los días más fríos, la lluvia, la nieve si estás en Estados Unidos. Así que hoy voy a compartir con ustedes mis bebidas favoritas y saludables. No te las pierdas, son súper saludables, muy recomendadas, así que vamos a verlas. Para este chocolate caliente necesitas una taza de leche de almendras sin endulzante, dos cucharadas de polvo de cacao sin azúcar, una cucharada de stevia y un rollito de canela. Calienta la leche y el rollito de canela en una olla pequeña a fuego medio. Espera hasta que la leche empiece a hervir a fuego lento. Lentamente agrega el polvo de cacao y revuelve continuamente hasta que lo hayas disuelto por completo. Ponlo en tu mug favorito, decóralo con canela y a disfrutar. Y para preparar un delicioso pumpkin spa y latte en casa necesitas una taza de café, una taza de leche de almendras sin azúcar, un paquete de stevia, dos cucharadas de puré de calabaza y una cucharadita de especias de calabaza. Mezcla la leche, el puré y las especias por separada antes de agregar el café. Y si quieres agrega un poco de granola para darle textura, delicioso. Y para tu cafecito con miel de maple solo necesitas dos cucharaditas de miel de maple que sea 100% natural, una taza de café, un cuarto de taza de leche de almendras sin endulzantes, una pizca de canela y un paquete de stevia. Y listo, mezcla todos los ingredientes en tu licuadora, sírvelo y disfruta estas bebidas saludables todo el invierno. Bueno y espero que te hayan encantado las recetas, que te atrevas a probarlas. Si las pruebas no te olvides de compartirlas conmigo en mis redes sociales que te dejo en la cajita de descripción. Y si te gustó el video dale manita arriba, no olvides suscribirte aquí en el botón rojo, comparte el video con tus amigas para que también estén súper lindas durante estos días fríos de diciembre y nos vemos la próxima. Bye!